El doctor Roberto Jacobo es vicepresidente del club Regatas Corrientes. Con él hicimos un análisis de las actividades de verano. El balance es positivo. El río Paraná fundamentalmente nos dio un respiro. No creció, digamos, lo que podía haber sido. Nos permitió entonces tener una muy buena playa con nuestras buenas piletas, las cuales fueron refaccionadas y mantenidas como se hace cada dos o tres años para justamente guardar la seguridad de un lugar donde asisten tanta gente y que si no están las medidas de seguridad como corresponde, por supuesto, significarían algún tipo de riesgo. Es positiva no solamente por la cantidad de socios que vinieron, las prestaciones que se tuvieron y las actividades complementarias que siempre se programan en la temporada que arranca en diciembre y termina en febrero. La Colonia Full. La Colonia Full, sí, por supuesto, con sus tres turnos, diciembre, enero y febrero. Tenemos cinco profesores con dos monitores de reemplazo por cualquier eventualidad. Se cubren todas las expectativas de los padres de dejar a los chicos en un lugar seguro. Contenido con profesionales del tema de las colonias de vacaciones. Y justamente este viernes estaría terminando la segunda quincena. Pero digo quincena, son días hábiles, no corrido. Y para empezar el tercer turno que es en febrero. Más o menos unos 150 chicos por cada uno de los turnos de la Colonia. Y todos participando muy contentos. Y uno los ve realmente cuando ingresan al club y cuando pasan de la instalación del club al playón contentos, felices, riendo, cantando. Eso es lo que se busca, tanto la oferta del club como lo que necesitan y buscan los padres y los chicos. Tenemos que hablar de básquet, ¿hay novedades? Sí, hay novedades importantes. Más allá de la Liga Nacional que estamos participando, los días 2, 3 y 4 de febrero se juega el primer cuadrangular de la Copa de las Américas o de la Liga de las Américas del cual Regata ya fue campeón y ha participado también en otros eventos internacionales. De esos tres días entonces, Regata juega como local, también participa estudiantes de Concordia y un equipo de Uruguay y un equipo de Puerto Rico. Realmente la convocatoria es interesante y considero que el éxito está asegurado porque una competencia internacional no todos los días se puede ver. Viene el Chuyo Grelo, hay tenis de mesa el fin de semana, el Optimist, marcha a 10 puntas. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, realmente todo el Optimist. Tenemos, ojo, que como parte de las actividades de verano tenemos el Bits Volley, que es una convocatoria que viene, digamos, acrecentándose año a año en cuanto a la demanda de los socios que necesitan ese espacio. Y, por supuesto, la escuelita de remo, la escuelita de natación. También son todos espacios que se abren sobre todo para los niños y para los adolescentes en época de vacaciones, para tener una actividad física y distraerse. Y bueno, y dar un respiro también a los padres, ¿no? Así que todo completo así el club de este año. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.